El programa que les presento a continuación es fundamental para entender y cómo proyectar la creación de un movimiento político que perdure y que realmente consolide la gran transformación de un país. Se refiere en este caso al proceso mexicano. Sin embargo, podemos extraer valiosísimas enseñanzas, no solo los peruanos, sino cualquier ciudadano, cualquier político, cualquier activista social que quiera la transformación de su país, porque las verdades dichas en este programa traspasan las fronteras. Disfruta este programa con el anhelo, el deseo de que le sirva a los hermanos y hermanas peruanas especialmente que atraviesan un proceso de negación del Estado de Derecho, donde acaba de haber un golpe de Estado hace menos de un año y donde todavía el pueblo peruano anhela lucha por la democracia verdadera. Con todo cariño, Inti Noticias se suma a la gran transformación. Y esto nos lleva necesariamente a una revisión sobre este y otros aspectos de la izquierda, de Morena en particular, de la 4T, digamos, este concepto que todavía no está completamente definido y les tenemos una sorpresa porque queremos hablar sobre este tema y hemos invitado a Juan Carlos Monedero, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar con nosotros. No, al contrario, siempre un enorme gusto. Y la conversación, porque queremos exprimir a Juan Carlos Monedero, entonces desayunamos ayer, le dijimos, oye, pero a ver, vamos a tratar de hacerlo tan organizado que podamos exprimir. Sí, apenas habíamos platicado, usted lo recuerda bien, con Juan Carlos, cuando estaba en curso todavía la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial. Y había varios aspectos que resultaban preocupantes entonces y que resultan todavía hasta ahora, en particular en un partido como Morena, que junto con sus aliados está definiendo una candidatura, ya la definió y ahora está en curso de definir otras a nivel de los estados. Pero, a raíz de la conversación que tuvimos ayer en el desayuno, pues, Juan Carlos Monedero nos hizo favor también de identificar cuáles son los aspectos fundamentales o relevantes en un momento como el que está viviendo Morena y que pueden vivir otros partidos políticos. Y tiene un nombre, a lo que hizo Juan Carlos Monedero. Catorce tesis sobre Morena y los partidos políticos. Es esto que ustedes ven. Y con todo el ánimo, con todas las ganas de, como les dijimos, vamos a exprimir al señor Monedero en el mejor sentido de la palabra, nos vamos al punto, señor Monedero, si usted nos lo permite, número uno. Allá vamos. Vamos. El punto número uno dice... El momento más complicado en la vida de un partido es cuando sus liderazgos más consolidados tienen que ser sustituidos. Aún más cuando esos liderazgos encarnan una época. Que es el caso hoy de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidente. Hay líderes que fundan partidos y fundan épocas. Y su sustitución suele ser una catástrofe. Aquí se ha solventado, creo que de una manera muy virtuosa, porque son momentos muy arriesgados, donde los adversarios políticos, sobre todo los que representan al viejo mundo, Maquiavelo en el príncipe se cansó de explicar cómo tiene que salvarse una nueva república. Bueno, pues son estos momentos de transición cuando los adversarios, los representantes del viejo mundo intentan asestar el golpe definitivo para, de alguna manera, regresar. Y la primera tesis lo que implica es que aquí se ha hecho mejor que en casi cualquier otro país que yo recuerde. Porque no solamente no se ha podido en esos países sustituir al líder, sino que aquí había tres. Y de esos tres ha salido una mujer, Claudia Seinbaum, y encima muy reforzada por el conjunto del partido por el cual se presentaba. No más para agregar, esa transición que se está dando en este momento es la que tú señalas, Juan Carlos Monedero, como la riesgosa, donde los poderes van a intentar, los poderes aquí en México, que son muchos, van a intentar romper. Claro. Los asesores de las élites y de las oligarquías habrán hecho sus análisis y les estarán diciendo el momento de máxima debilidad es cuando López Obrador se marche. Porque al encarnar una etapa, al encarnar una nueva era, al ser la persona que, de alguna manera, ha condensado y ha corporizado la transformación, cuando esa persona se marcha, el vacío va a ser real, va a ser sentimental. Igual que tienen un vacío los propios líderes, el pueblo lo va a tener más. Porque a los pueblos les cuesta mucho creer en los políticos. Entonces, cuando al final creen en uno, porque ha sumado, que ha cumplido sus promesas, que no se ha dejado corromper, que se ha arriesgado a hacer lo que prometió, pese a que le hayan amenazado con todo tipo de barbaridades. Cuando esos líderes surgen, pues el pueblo les quiere. Y sustituirles es imposible. Entonces, ahí hay una debilidad que lo van a aprovechar. Es como cuando haces una mala jugada en el ajedrez. Pues el otro va a aprovecharlo. Y si quieres perder una parte de ajedrez, piensa que el adversario va a mover la ficha que a ti te interesa. Vamos a la número dos. Dice, en los procesos internos, es esencial que quien gane, no lo gane todo, y que quien pierda, no lo pierda todo. Solo lo planteó el presidente López Obrador cuando, después de una cena, planteó que todos los candidatos ganasen o no ganasen y van a tener un espacio en el gobierno del país o en alguno de los lugares de responsabilidad institucional. Y creo que eso fue muy inteligente. Porque, si no, los que pierden pueden tener la tentación, sobre todo cuando aún no se ha consolidado la nueva etapa y sigue habiendo ramalazos de lo viejo. Lo viejo nunca termina de marcharse. Y hay gente que, si de repente dice, yo he perdido aquí, aquí no tengo nada que hacer, me voy. Y entonces los partidos no se consolidan. Aquí me ha llamado mucho la atención ver el otro día en el Consejo Nacional de Morena, ver varios elementos que me han dado mucha alegría. Por un lado, he visto una unidad que no había visto en los meses anteriores. He visto alegría. Estuviste en el Consejo. He visto, sí. He podido observar lo que estaban discutiendo y medir un poco la presencia, incluso el ánimo que había. He visto a un Mario Delgado contento y alegre. Mario Delgado que iba a las reuniones del partido a veces con chaleco antibalas. En cambio, aquí estaba contento, incluso podría decir que hasta eufórico. Vi a Adán Augusto, que había regresado hasta guapito, con su barbita, alegre, recibiendo los saludos de toda la gente y de alguna manera también estableciendo bastante tranquilidad. Como diciendo, aquí seguimos. Vi a una Claudia Seinbaum enormemente generosa, que me pareció muy inteligente, dándole las gracias a Adán Augusto, dándole las gracias a Monreal, dándole las gracias a Noronha, deseando que Marcelo Ebrard no consume, no consuma su salida, y vi una voluntad de unidad que me parecía que es esencial, porque era una señal de que todos se sentían, pese a no haber ganado la encuesta, todos se sentían ganadores. Y en ese sentido, creo que, aparte de lo positivo, creo que vi con cierta claridad que las disidencias tienen que ser disidencias ideológicas, porque solamente cuando las disidencias son ideológicas pueden laborarse, pueden trabajarse, porque claro, si son personales, olvídate, si las diferencias son personales, pues ya hay animadversión y enemistad y no hay nada que hacer, pero si son ideológicas, puede haber un discurso, entonces, tuve la sensación, ya digo, de ver, por vez primera mucho tiempo, a Morena coordinada pacificada y muy preparada para la contienda, entonces, sentí, dije, creo que después de lo que he visto yo hoy, el presidente López Obrador puede estar un poquito más tranquilo. Hay un, hay, este punto que tú señalas, el punto número dos de esta serie, es muy relevante porque el que gana no lo gana todo ni el que pierde lo pierde todo, es finalmente la inclusión. Hay un punto, un punto tres que también me parece muy relevante. Perdona que te interrumpa una cosa, porque hay una parte del punto dos que es que también es muy importante porque al haber paridad van ustedes a tener en México la gente que apoya a Morena, incluso la gente que no apoya a Morena, pero sobre todo en Morena va a ser muy evidente porque es el partido más grande y el que tiene más implantación territorial, que hay gente que va a ganar la encuesta y no va a ser el candidato. Porque a lo mejor gana y es un hombre y toca mujer o ganar un hombre y va a ser hombre. Y entonces, ¿cómo solventas eso? ¿Cómo solventas en la política que todo el mundo tiene legítimas ambiciones y quieren prosperar en su carrera política? De repente ganan una interna con lo que implica y de repente tienen que dejarlo. La única posibilidad es que haya una enorme generosidad y que haya una asunción de que el partido es más importante que uno mismo. Yo lo he visto en alguna gente que ha ganado y estoy pensando en Arturo Ávila en Aguascalientes. Es duro que tú ganes que estés el primero y te digan toca mujer y tú tengas la interés a decir estupendo. Porque apoyo que haya cuotas apoyo que haya paridad porque es la única manera de que las mujeres puedan encontrar un espacio en la política. Igual dentro de 20 años ya no hace falta o dentro de 10 años pero ahora mismo hace falta porque hay una enorme desigualdad y hace falta que la gente que pierda luego haga campaña. Porque si no tienes que no pierda todo para que se vaya a hacer campaña. Claro, pero por eso tienes que tener la sensación de que se te reconoce la generosidad. Tú estás militando en un partido donde no hay ganadores y perdedores sino que el partido es lo más relevante. Sabes que el partido te va a agradecer que habiendo ganado va a de alguna manera mantener una cierta memoria de que tú has sido generoso y así tú vas a hacer campaña. Porque si que ha ocurrido me consta que hay gente que ha perdido se ha enfadado y no ha hecho campaña y se han perdido gobernaciones. Por lo tanto hay que lanzar un mensaje a todos los candidatos que se presentan a las diferentes instituciones si ustedes ganan pero no pueden ser los candidatos tengan la generosidad y la grandeza de hacer política como si fueran ustedes los candidatos. Punto número 3 de lo que has formulado Juan Carlos Monedero. Dices hay una tensión entre el núcleo que dio origen a un partido y lo sostienen y la necesidad de abrirlo y crecer. Esa tensión no puede solventarse abriéndose de una manera que quiebre la coherencia ideológica ni cerrándose como una secta. Es morena. Es morena. Qué riesgo. Qué riesgo. Esto es un problema que no tiene una fácil solución en esas organizaciones peculiares que son los partidos políticos que son muy peculiares que no las explicas con otro tipo de organizaciones ni las más generosas ni las más empresariales. Son muy peculiares los partidos. Y aquí esta tensión que es una tensión histórica que también se ha vivido mucho en Bolivia yo recuerdo el presidente García Linera la reflexionó porque llega un momento donde dices o nos abrimos o no podemos ganar las elecciones. Y tengamos en cuenta que la izquierda desde que cae la Unión Soviética en el 91 hace una reflexión de que la lucha armada ya no es la salida sino que la salida es electoral. Por tanto si no ganas elecciones desaparece la izquierda y por tanto la izquierda tiene la obligación por principio político de ganar elecciones. Pero claro tú tienes que abrirte el presidente López Obrador se abrió Claudia Seinbaum le he escuchado decir esto en el 2017 el presidente se abrió y gracias a eso ganas. Y se ganó de una manera tan contundente como la que se requiere para el 2024. Esos 30 millones que tienen que superarse porque el reto ahora es mayor por lo que decíamos de que es muy difícil sustituir a un candidato tan poderoso y seguramente se le va a exigir a Claudia Seinbaum y creo que lo puede lograr sacar más de 30 millones de votos. Pero aquí tenemos un problema porque dices bueno abramos para que estas entradas faciliten la gobernabilidad pero claro la gente que entra viene con su mochila y su mochila no es de tu partido y su mochila no es de tu ideología y tu mochila no tiene la misma coherencia ideológica que tiene tu partido porque los que vienen con su mochila no la van a abandonar tan fácil. Poder hacer como los judíos conversos que aparentaban durante el día haberse cristianizado pero con buen criterio por la noche seguían siendo lo que era ¿no? Bueno pues creo que ahora ocurre algo similar ¿no? ¿Cómo solventar este reto? Porque claro si tú te cierras y solamente aquí se quedan los que diríamos en España los de la pata negra los del núcleo duro estás condenado cada vez a ser por la propia ley de la entropía a cada vez menos porque cuando no te abres en un partido cuando solamente están los miembros fundadores terminan peleándose entre ellos y cada vez siendo menos ¿no? Y por tanto ahí hay una tensión que como se solventa la única solución es que le inyectes al partido enormes dosis de debate ideológico enormes dosis de formación política que afecten también a los nuevos que entran me da igual que entren claro educar en los valores de ese espacio donde tú quieres participar porque si no nos encontramos con que las viejas glorias ¿no? de otros partidos políticos que ya no tienen futuro ¿no? Miremos el fin trágico ¿no? del PRI que me recuerda al fin trágico de la UCD en España ¿no? desaparece ya no presenta ni candidato están todavía despedazándose en peleas internas y esa gente que no ha sido capaz ni siquiera de salvaguardar su partido ni su marca histórica empieza a migrar a sitios donde crean que van a tener un poco de futuro y esa gente ¿qué pasa? que se han acostado priistas y se levantan morenistas sí sí, sí ese es el tema ¿no? a ver hay un caso por ejemplo Rommel Pacheco es un personaje que yo vinculo personalmente con el PAN ¿y antes con el PRI? antes estaba con el PRI es un tipo que hace cinco minutos estaba haciendo campaña con Xochitl Galvez y es un tipo de derechas tal cual y ahora está con Claudia Sheinbaum ahora está con Claudia Sheinbaum ¿qué se le pide a alguien así de entrada? me diría aquello que decía el general Perón que decía el ser humano es bueno pero si lo vigilas es mejor yo a esta gente la tendría bajo vigilancia ideológica muy bien y le diría bajo vigilancia ideológica por supuesto claro le diría al mono del fisgón que le pusiera un muchacho con ideología vamos a recordarle oye ahora eres de izquierda que se lea ese oye ahora eres de izquierda que lean vuestro importante libro para saber de dónde viene de dónde viene esta ideología y qué es lo que buscan pero hay también que ser generosos porque hay gente que cambia yo he visto gente que incluso mayor ha cambiado no a muchos no nos engañemos cuando uno tiene ya una edad pues uno no cambia pero sí he visto gente que ha hecho evoluciones inversas ahora fijaos que en España ahora y en Europa hay mucha gente joven que es de derecha incluso de extrema derecha porque son los políticamente incorrectos son los que les adscriben a una ideología más o menos cerrada les ayudan a sacar la testosterona violenta de ese discurso belicista que tiene la extrema derecha y yo ahora a la gente le digo tranquilizaos porque históricamente antes la gente joven era muy de izquierdas y cuando son mayores se hacen de derechas en cambio esta generación ahora son de derechas pero cuando sean mayores van a ser de extrema izquierda entonces vamos a tener una vejer maravillosa extremista rodeados de gente con profundos valores de izquierda y eso va a ser positivo entonces bueno con este planteamiento lo que digo es que bueno cuidado con la gente que viene solamente porque se está montando a caballo ganador seamos cuidadosos porque sabemos que pueden pesar más en ellos los intereses que la ideología pero también seamos generosos porque hay gente que viene y de repente dice pues esto es lo correcto y lo hemos visto que ha pasado con gente el presidente López Obrador ha invitado a gente que hoy en día pues está peleando honestamente por la 4T y sus valores el punto número 4 tiene mucho que ver con el anterior y creo que vale mucho la pena para ampliar en los comienzos de una formación política es el el 4 Luis eso en los comienzos de una formación política es esencial afirmar los principios ideológicos pues es la garantía de mantener el espacio político claro porque eres joven y por tanto no está todavía asentado en varios programas electorales en varias discusiones en varios proyectos de ley que eso va consolidando la ideología de un partido cuando eres joven como le pasa a Morena como le pasa a Podemos en España hay que tener cuidado porque además estos partidos están muy vinculados a una epifanía a un nacimiento concreto a un momento donde pasan cosas donde tú naces en el caso de Morena creo que es muy importante y eso lo comparte con Podemos y lo comparte con Movimiento País y lo comparte con los partidos nuevos en el partido de Petro hay hoy un elemento que tenemos que pensar y es que en el caso de Morena ha sido esencial en su construcción como partido la memoria histórica la memoria histórica contra el modelo neoliberal muy muy importante que ha sido desde el año 82 con Miguel de la Madrid ese giro del PRI que le hace neoliberal y Morena empieza a luchar ahí Morena ya está ahí en el 88 no se llamaba Morena pero ya estaba ahí de alguna manera claro configurándose al respecto y también aparte de esa lucha histórica contra el modelo neoliberal está la lucha contra la corrupción política Morena es un partido que se referencia a las luchas de sus mayores Morena es un partido que tiene el mayo del 68 y Tlatelolco en su en su en su ADN y por tanto esas luchas históricas y la y la reivindicación de esas luchas históricas creo que forma parte de honrar a las peleas de nuestros mayores contra los malos gobiernos y hay que tener cuidado porque a veces hay que salirse fuera de la realidad de uno para poderla mirar cuando los nazis son derrotados en la segunda guerra mundial ¿qué hacen? migran prácticamente todos a la democracia cristiana ¿y qué hacen con la democracia cristiana? la convierten en una basura la convierten en un partido de oportunistas se cuenta esa historia de que Nerón en un momento de baja popularidad convocó unos juegos ¿no? manda a traer 30 leones de Namibia manda a traer 300 cristianos y llega el día de los juegos son las trompetas abren las compuertas salen los cristianos salen los leones polvarede cuando baja el polvo están los huesos de los leones y los esclavos cristianos con la barriga llena y Nerón enfadado dice imbéciles os dije cristianos no demócratas cristianos ¿no? entonces claro cuando todos esos nazis o fascistas italianos se van a la democracia cristiana la pudre y la convierten en un partido oportunista que luego va a pactar con la mafia una cosa terrible ¿no? entonces claro hay que estar muy cuidadoso ¿no? porque claro al desaparecer aquí en México partidos históricos como el PRI si el PRI migra a Morena le puede ocurrir como cuando migraron los nazis con todas las salvedades históricas pero puede ocurrir como esa migración de los nazis a la democracia cristiana y al final devoran un partido que nace para reinventar la política en ese caso en Italia y en Alemania hay un punto muy importante Juan Carlos que tú formulas es un punto quinto ¿qué dice? fíjese eso es muy importante quizá para lo que está pasando en la Ciudad de México en todos los países en todo el país suele ser un error buscar candidaturas que le gustan a los adversarios políticos o a sus votantes pensando que así se garantiza la victoria electoral esto es muy muy importante Juan Carlos claro que es importante ¿no? y hay un problema de fondo y es que nadie sabe quiénes son los ideólogos de los partidos en cambio todo el mundo sabe quiénes son sus spin doctors quiénes son sus sus consultores la gente conoce a las consultorías conoce a las personas que representan las consultorías ¿no? en el caso de España era muy evidente con Iván Redondo que era el consultor de Pedro Sánchez pero nadie sabía quién era el ideólogo del partido socialista ¿no? entonces el peso de los consultores pues es peligroso porque los consultores lo que quieren es ganar las elecciones y les da igual todo ¿no? que es una cosa que también yo vi durante la encuesta nacional porque claro si tú le encargas a un consultor una tarea y yo quiero hacer que tú ganes a veces puedo cargarme el partido puedo romper muchas cosas porque mi misión solamente es que tú ganes ¿no? entonces aquí ocurre algo similar ¿no? de repente empieza a a construirse la idea de que hay candidatos que tienen buena prensa y hay que ser cuidadoso ¿por qué? porque los candidatos que tienen buena prensa casi siempre son porque les gusta a tus adversarios políticos es decir cuando se preguntan las encuestas les gusta a los tuyos y también a tus adversarios políticos pero hay una diferencia los adversarios políticos no te van a votar no te engañes los adversarios políticos tienen sus candidatos aunque te digan que le gusta más fulanita que menganito o viceversa no te van a votar y además cuando tú escoges a esos candidatos lo que sí que haces seguro es debilitar a tus propias bases una cosa que ocurre ahí invariablemente es cuando de repente nombras a un candidato que dices es que es que no me gusta yo aquí creo que hay una pregunta que es mágica y la pregunta mágica es cuando haya cualquier candidato de un partido habría que preguntarle ¿ese candidato podría presentarse por otro partido? exacto y si ese candidato podría presentarse por otro partido no conviene al tuyo es decir este señor jala encuestas aquí lo tenemos y dices no hombre que bárbaro este va a ganar con este ganamos olvidas todo lo demás ideología y demás y dices no pues vámonos con este que nos dice el consultor que va a ganar nada más que este te jala los votos de allá o de acá y en una sociedad tan polarizada es probable que los votos de tus contrarios nunca vayan acá simplemente porque van a caer en la izquierda hay Alejandro ahí me gusta entender que hay determinados problemas que no tienen una respuesta teórica porque podemos estar a calendas graecas discutiendo hasta la noche de los tiempos y no vamos a llegar a ninguna conclusión en cambio tienen respuestas prácticas y las respuestas prácticas a mí se me ocurren tres ejemplos por ejemplo en Ecuador ¿qué hubiera pasado si en vez de Luis hubiera sido Andrés Arauz el primero pues me cuenta gente que a lo mejor esos cinco puntos de diferencia se hubieran superado en el caso de la más reciente elección donde el reísmo pierde en la presidencia igual es decir optas por posiciones más moderadas y cuál ha sido el resultado pues que cada vez se va estrechando más tu espacio o yo lo he vivido personalmente en España creo que os he contado que yo fui durante unos días el candidato alcalde de Madrid con Podemos lo que pasa es que yo no quería tener cargos soy una persona rara al respecto y no quiero ser cargo no he querido ser eurodiputado no he querido ser diputado no he querido ser alcalde ni se me ha pasado por la cabeza entrar en el gobierno porque creo que mi misión es ser consejero el conrecipe pero fuiste por unos días porque me doblaron el brazo una noche y me fui a mi casa caminando de la angustia que tenía y durante varios días fui el candidato alcalde y yo ponderaba y los pros y los contras y hay una cosa que yo pensé y fíjate que creo que me equivoqué porque yo pensé necesitamos una persona más moderada que yo sobre todo en el imaginario que había ese momento en Madrid porque a mí me veían como una persona radical yo soy bastante moderado pero me veían como muy radical y que se había estado en América Latina y poco menos que era un profesor que era el profesor de todos ellos y que por tanto era un maquiavelo terrible no sé qué y entonces hacía falta alguien más moderado y buscábamos una persona más moderada que era Manuela Carmena que era una jueza entrañable que hacía magdalenas una persona afable y nos salió mal porque su propia moderación lo que sirvió es solamente para ir debilitando digamos la base ideológica de un esfuerzo que habíamos hecho de unificar a todas las izquierdas de Madrid y ese frente amplio que habíamos logrado al buscar una persona que estaba más a la derecha que el propio frente amplio la solución fue que ella rompió con el frente amplio se quedó sola y perdimos al final Madrid perdimos al final la comunidad autónoma perdimos absolutamente todo entonces por eso decía que hay que ser cuidadosos aunque ahora veremos otro punto que mira lo mismo desde otra perspectiva pero en este punto hay que ser cuidadosos porque intuitivamente uno puede pensar es mejor votar a esta persona porque nos van a votar los nuestros y nos van a votar los otros pues cuidado que a lo mejor no te votan los tuyos y tampoco te votan los otros y encima te cargas el partido porque tu partido tiene una coherencia ideológica que si la persona que tú has nombrado porque se aleja de la coherencia del partido y representa más a cosas de fuera pues estás debilitando tu partido y quien debilita un partido está debilitando el futuro qué bonita candidata te la llevas porque pues es muy bonita de centro es cándida y además va a jalar el voto de izquierda y de derecha etc nos ha pasado en España con Yolanda Díaz tómala Pablo Iglesias era la locura Irene Montoro era la locura radicales hace falta una persona que sonríe una persona más afable una persona que que negocie más perdimos cinco diputados carajo y y mucha fuerza entonces no siempre es cierto ya digo que porque tengas buena prensa ante los adversarios seas un buen candidato para un partido que quiere mantener su coherencia ideológica y a veces incluso que quiere ganar porque con esa decisión repito en Ecuador en Argentina o en España no hemos ganado pues un gran ejemplo hay un punto número cinco un número seis dice moderarse cuando no es el momento es darle vitaminas a los adversarios va junto Juan Pegado de lo que platicamos hace un momentito dice de la misma manera que radicalizarse cuando no toca da armas a los adversarios claro claro porque lo difícil es saber cuando toca y cuando no toca una cosa y la otra y también está la magia de la política es la discusión que el presidente siempre trae yo se la he escuchado varias veces al calor de la decisión de Lázaro Cárdenas con Ávila Camacho y con el general Mújica ¿no? ¿qué es lo que conviene? entonces yo aquí lo que diría es que otra vez la enseñanza es práctica ¿no? porque cada vez que renuncias a tus principios por cuestiones electorales o de orden político lo que haces es retrasar tu derrota repito cuando tú renuncias a tus principios por cuestiones electorales o por cuestiones de orden político lo que estás haciendo ya es retrasar tu derrota yo escuché durante la encuesta que Claudia no debía ser la candidata porque era mujer este país es machista entonces ¿cómo va a ser una mujer? y escuché que no podía ser porque no tiene unas grandes relaciones con los militares cuidado no puede ser Claudia no, Claudia ahora no toca porque los empresarios no, no pues Claudia era la que mejor representaba los ideales del partido lo que las bases del partido querían lo que mejor identificaba la continuidad de la 4T y pese a todos estos elementos que a lo mejor eran ciertos primó estas tesis que yo estoy diciendo porque creo que son las que te garantizan que este partido nuevo pues no se disuelva ¿no? por el peso de lo viejo en el siglo 21 dice el punto número 7 hay que preguntarle a los datos y completar con la intuición no preguntarle a la intuición y buscar los datos que lo corroboren claro aquí es muy importante que seamos serios y seamos profesionales ¿no? y que las encuestas dejen de mentir yo planteé yo creo que en vuestro programa que los colegios profesionales debieran hacer presencia para que los encuestadores no que se equivoquen sino que los encuestadores que se demuestren que hacen trampas porque venden el resultado se les quite la licencia para hacer encuestas porque están incluso a lo mejor que tengan responsabilidades penales porque ¿cómo es posible que un señor por cobrar dinero pueda tergiversar un proceso democrático? no puede ser ¿no? entonces en esa medida creo que a mí me gusta creer en las encuestas me gusta creer en los métodos que hay en el siglo XXI ¿no? que son muy poderosos porque el desarrollo tecnológico lo permite de saber lo que la gente piensa y por tanto si tú sabes que tienes tres candidatos que sepas realmente si a lo mejor los tres pueden ganar pero a lo mejor los tres no pueden ganar si solamente puede ganar uno el partido también tiene que hacer esa reflexión no tiene que hacer la reflexión porque porque ese partido quiere ganar las elecciones ¿no? pero si los tres pueden ganar a lo mejor tú tienes que optar por el que más va a reforzar al partido y dices en la tesis 8 no hay que pensar que los candidatos son para hoy sino que son también candidatos para el mañana Miles Davis el famoso trompetista decía una nota solamente sabes que es mala en virtud de cómo suena la siguiente ¿no? es una frase muy interesante claro los candidatos son candidatos que tienen carrera política y van a querer seguir ascendiendo entonces claro cuando tú nombras un candidato tienes que saber qué viene después por supuesto entonces tienes que pensar que las personas que tú estés apoyando desde cualquier lado aunque sea un diputado municipal tienes que pensar si esa persona tú quieres que siga ascendiendo y no puedes hacer trampas al respecto cuando tú tomas una decisión también tienes que pensar esa persona que estoy eligiendo me gustaría que estuviera en otro sitio posterior claro me gustaría que si es diputado municipal sea diputado federal o senador o alcalde municipal o gobernador o en la capital mexicana o sea tienes que razonar si ves porque siempre son los candidatos a la presidencia de la república los que son jefes de gobiernos jefes de gobierno jefa de gobierno tiene que preguntarse si sus candidatos van a reforzar o no van a reforzar al partido o no o si van a ser los candidatos del 2030 claro pero como candidatos del 2030 si esas personas reforzan al partido refuerzan la ideología del partido si refuerzan el cambio lo van a frenar creo que también creo que es una tesis que las altas instancias políticas tienen que pensarla porque es que tenemos la obligación como decía en el ajedrez el que piensa solamente en la jugada inmediata pierde la partida tienes que pensar a 3, 4, 5 y los grandes jugadores piensan a 10 jugadas como el presidente López Obrador en el 9 dices en las elecciones primarias ¿me salté Álvaro? no ¿verdad? no, no, no en las elecciones primarias donde un partido tiene varios candidatos es más importante que se articulen en positivo sobre las capacidades de cada cual que no sobre sus problemas claro porque así evitan las peleas internas es decir que si hay varios candidatos aquí está Clara y está Hartford que la discusión no sea es que mira este lo malo que es es que mira lo malo que ha hecho y que todo se convierta en un lodazal y en un barrizal sino que al revés que quienes les guste más un candidato les guste más otra candidata que lo que hagan es hacer valer las cosas positivas y que no conviertan con esta cosa que hemos importado también de los consultores de la derecha las campañas en campañas sucias donde lo que hace es que sale todo el mundo despedazado y no apoya nada entonces es una petición como ya hice cuando vine a acompañar el proceso de la encuesta oiga no se olviden que todos ustedes son miembros del mismo partido por eso es tan importante la identidad partidista porque si lo importante es tu identidad partidista aunque pierdas tienes que respetar a la otra persona y eso es una creo que es algo esta tesis aunque puede parecer más débil pero me parece que es una tesis es una tesis fuerte y son también condición de derrota ese tipo de comportamientos si todos se pelean entre todos mira como están peleándose entre ellos las divisiones las divisiones son la antesala de la derrota de los partidos políticos y de los gobiernos por tanto cuida con eso la tesis 11 la 10 la 10 no la 11 la 10 la 10 vamos a la 10 porque la 10 es breve si dice es importante que exista debate con los adversarios políticos porque si no existe ese debate la discusión se traslada a la interna no tiene mucha explicación ya está explicada es decir que si la oposición a la 4T es tan desastre aquí pues la gente tiene tanto tiempo libre que se va a empezar a divertir en la pelea interna entonces necesitas una oposición medianamente robusta para poder voltear a verla si no te empiezas a ver entre los de adentro no necesariamente oposición partidaria sino otro tipo de oposiciones como el poder judicial si ahora está divertido si claro importante si Xochitl no sirve claro pero anda con el peleas yo una de las cosas que creo es que el partido tiene que empezar a pensar las grandes discusiones y una de las grandes discusiones es el poder judicial con el partido de la derecha y de la extrema derecha en todos nuestros países en España en todos nuestros países tiene que discutir la robotización de la economía tiene que discutir la crisis climática que no solamente el calentamiento global hoy me han contado que es que he visto fotos de mi ciudad madrid con la gente con agua por las rodillas es decir que igual cuando nos demos cuenta de que el clima se está yendo al carajo pero no solamente el clima sino también estamos perdiendo biodiversidad estamos perdiendo los ciclos reproductivos de la propia tierra estamos perdiendo no solamente es que suba la temperatura sino que estamos destrozándola pensar el partido el espacio de México en la economía global el espacio de México en la nueva geopolítica cualquier persona demócrata tiene que estar hoy concernida por el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza que parece que no aprendieron nada del holocausto que sufrieron y ahora ellos se están aplicando a los palestinos todos los demócratas deberán dedicar tiempo y debatir para saber que es evidente que el bombardeo del hospital bautista ha sido por obra de la aviación israelí aunque quieran ahora decir que ha sido jamás cuando tú estás discutiendo con todas esas cosas pues no te peleas con tus compañeros de partido que siempre es un riesgo en el 11 dices en política las familias y las corrientes existen y aunque lo ideal sería que fueran familias ideológicas la realidad es que las razones de su existencia son más complejas negar la existencia de las familias y las corrientes o prohibirlas no les hace desaparecer esta es una tesis de realismo político absoluto es decir que a mí no me gusta pero es real y por tanto lo que no puedes hacer es negar la realidad porque porque chocar como la mosca contra el cristal y contra el cristal esto existe lo prohíbas no lo reconozcas y por tanto yo lo que creo es que lo que tienes que hacer es sabiendo que hay familias sabiendo que hay corrientes inyectale al partido mucha ideología porque en la ideología vas a ir encontrando sinergia vas a ir encontrando un camino común vasos comunicantes claro sobre todo cuando la ideología es realmente lo que se comparte en el partido pues las diferentes familias pues tienen que coincidir ¿no? a mí me digo ¿qué más me da que haya una familia aunque fueran territoriales? en el norte en el sur en el este si se discute de política no puedo decir pues yo soy socialista de Chihuahua pues yo soy socialista de Tabasco pues no si eres socialista pues eres socialista ¿no? entonces en los elementos ideológicos las familias tienen obligatoriamente que acercarse entonces las identidades y los valores están por encima de los intereses dices en la tesis número 12 en un país presidencialista todo lo que refuerce a la candidata es bueno y lo que la debilite es malo esta es una tesis muy importante sobre todo en un país como México que es un régimen presidencialista como España que los regímenes son parlamentarios y tienen otras otras lógicas pero aquí en un país presidencialista si tú debilitas ahora a la candidata Claudia Seinbaum pues estás debilitando la posibilidad de ganar la presidencia incluso cuando se gane estás debilitando a la propia presidenta por tanto en el debate político del partido tienes que tener esto en cuenta y por eso creo que es muy importante que existan buenos diagnósticos y que por ejemplo todas las elecciones que hay ahora no debiliten a la candidata a la presidencia de la república al contrario que la fortalezca que haya un consenso en todo Morena de que quien gana es la persona que más conviene al partido que es la persona que mejor combina los intereses del partido que es la persona que va a ayudar porque representa al partido a la continuidad de la 4T y es evidente que la Ciudad de México hay que ganarla para que el gobierno de Claudia Seinbaum tenga las menos cortapisas posibles igual que creo que es muy importante que se gane el Congreso que se gane el Senado para poder hacer leyes y para no tener que estar de alguna manera mal negociando con partidos que te limitan las posibilidades de cambio en un sexenio que viene que va a ser duro no en México va a ser muy duro en todo el mundo es decir estamos llegando a callejones sin salida y los grandes problemas el modelo neoliberal está moribundo pero va a morir matando vamos camino de una tercera guerra mundial muy peculiar que no va a tener la forma por lo menos en los próximos inmediatos años de confrontación como en la segunda guerra mundial pero es que ya la está volviendo en Israel en Gornokarabá en Ucrania en África entonces y todos son elementos muy vinculados a la pérdida de hegemonía en Norteamérica y que escuchamos a la senadora diciendo podemos aguantar otra guerra más en donde sea planteando es que es terrible entonces creo que es muy importante ya digo que que la próxima presidencia de la 4T tenga fortaleza y para eso creo que hay que entender que la Ciudad de México es el escaparate de la política nacional y por tanto tiene que ganar una persona que la gestión de la Ciudad de México se identifique claramente lo que es la política de Morena para que así al tiempo ayude ¿no? al gobierno de la República y es una tesis complicada porque insisto depende de todas las tesis anteriores donde hemos planteado que hay que identificar realmente quienes pueden ganar y hay que apoyar a quien pueda ganar pero si pueden ganar varias personas hay que ver cuál es la que más conviene es un ejercicio que requiere también inteligencia generosidad y sobre todo mucha coherencia política Trece en partidos movimiento hay que tener a las bases estimuladas no dopadas económicamente se explica sola es decir tú no puedes comprar el voto tú no puedes acarrear el voto tú no puedes dejar de entender que la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias es la magia de las mañaneras las mañaneras desempeñan una tarea que hay que ver cómo se continúa ¿por qué es esencial? ¿por qué? pues porque las mañaneras hacen la tarea ideológica que creo que es esencial para que un partido de estas características un partido que viene a superar el bipartidismo del PRI y del PAN un partido que viene a enfrentar los dramas que han sufrido las mayorías y que tiene que enfrentar todos los retos necesita militantes no necesita movilizados claro conscientes y organizados eso solamente es posible ya digo no cuando lo compras sino cuando lo construyes decía Antoine de Saint-Exupéry en el Principito ese libro mágico que si quieres navegar no empieces ganando tripulación reclutando tripulación no empieces cortando tablas clavando clavos si tú quieres navegar insufla en la gente métele en el corazón de la gente anhelo de mar y por último la tesis decimocuarta Juan Carlos Monedero un partido vertical gestiona bien lo electoral pero mal lo ideológico un partido horizontal gestiona bien lo ideológico pero mal lo electoral es ¿cuál es la clave del equilibrio? pues buscarlo y encontrarlo teóricamente y se trata de lo práctico la práctica esto se consigue solamente solamente con un constante diálogo dentro del partido y también entendiendo como cuento yo siempre que de las cuatro cavidades del corazón una tiene que ir para el partido que tiene que ganar elecciones otra tiene que ir a la calle que es donde realmente cambia el miedo de bando otra tiene que ir al relato y una cuarta tiene que ir a la alegría entonces creo que los partidos verticales terminan convirtiéndose por la ley de hierro de la oligarquía en estructuras oxidadas que no interesan a las almas sensibles y los partidos necesitan a las almas sensibles de los poetas y la gente con grandes corazones que no aguantan estas estructuras burocráticas rígidas verticales carentes de legitimidad pero también yo lo viví en el 15M la absoluta horizontalidad hace que una persona que está en desacuerdo rompe una asamblea de 5.000 personas o decisiones de Bolívar eso lo hemos visto todos constantemente y por tanto tenemos que buscar un equilibrio por un lado sabemos que un partido sin leninismo es una ONG un partido sin orden un partido sin dirección un partido sin objetivos es una ONG que está bien pero que no va a cambiar las cosas y desde la otra dirección un partido que no sea amable que no tenga la flexibilidad suficiente termina por convertirse en un partido de burócratas el nombre de esta conversación le llamó Juan Carlos Monedero 14 tesis sobre Morena y los partidos políticos y luego y una canción desesperada la canción desesperada nos va a permitir al señor Monedero o a nosotros invitar al señor Monedero para una siguiente conversación porque se nos ha terminado el tiempo pues nada la canción desesperada es lo que necesitamos así que cuando queráis a ver nos contamos tenemos un minuto pues mira primero coherencia ideológica que le dé épica al partido de movimiento y lo presente como portador de futuro el partido tiene que ser una cosa atractiva sexy como decía yo el otro día en el Zócalo en segundo lugar hace falta formación ideológica y elaboración participativa de los programas electorales ahí hace falta la militancia y el pueblo discutiendo qué políticas quiere que ponga en marcha la 4T en tercer lugar necesitamos cuadros inteligentes generosos y bien formados generosos y bien formados no eres un cuadro de la izquierda si no eres buena gente la gente inteligente es buena gente si no no nos interesan por muy técnicos que sean por muy conocedores de su materia si no son buena gente y generosos no nos interesan no están en nuestra canción en cuarto lugar hace falta confiar en el pueblo organizado y consciente ese es el optimismo de la voluntad que decía Gramsci cuando tú inyectas pueblo consciente y organizado el pesimismo de la inteligencia se desvanece y en quinto lugar pues y por eso os agradezco que me hayáis invitado aquí mucho debate hace falta tanta consulta popular como sea posible y necesaria y la certeza de que el debate incluso escuchar cosas que no te gustan es lo que mantiene vivos a los partidos gracias muchas gracias por la conversación gracias y gracias a ustedes por acompañarnos muy buenas noches se quedan con Pedro Mellado hasta pronto muy buenas noches el programa que les presento a continuación es fundamental para entender y cómo proyectar la creación de un movimiento político que perdure y que realmente consolide la gran transformación de un país se refiere en este caso al proceso mexicano sin embargo podemos extraer valiosísimas enseñanzas no sólo los peruanos sino cualquier ciudadano cualquier político cualquier activista social que quiera la transformación de su país porque las verdades dichas en este programa traspasan las fronteras disfruta de este programa con el anhelo el deseo de que le sirva a los hermanos y hermanas peruanas especialmente que atraviesan un proceso de negación del estado de derecho donde acaba de haber un golpe de estado hace menos de un año y donde todavía el pueblo peruano anhela lucha por la democracia verdadera con todo cariño Inti Noticias se suma a la gran transformación lo que no se suma de que menos le se две